Muy buenas gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a hacer una nueva video ración La video ración número 7000 que hago en el canal 700.000, nada, no sé ya, me esperé, no sé cuántas veces racióné, desde que empecé el año Y bueno, vamos a hacer una nueva video ración a un canal, una padoya animada en 3D, ¿no? en CGI Que, bueno, es del canal Bifro, Bifroji, algo que lo estoy diciendo pronunce bien, capaz lo pronunce mal Y bueno, ya, es de Dragon Ball Z, ¿no? de shopping, fighting, la pelea en el shopping, capaz de ir, la pelea en el sitio comercial, como quieran decirlo Y bueno, vamos a ver esta padoya animada, dura solo como 3 minutos más, y bueno, si lo más esperamos, lo voy a hacer play y vamos a comenzar Ok, esto no, de nuevo Gracias por venir a la barra conmigo, 18 y 21 ¡Chichis dice algo lento! ¡No hay problema! No hay problema, no hay problema Lo que debemos encontrarle una barra conmigo, compreendo mi mismo A ver, voy a tomar frequently, para poder estar conmigo ¿Por qué viste aquí, Vegeta? ¿No sabes por qué? Guice es de venir a la barra conmigo, ¿no? Bueno, haces la barra conmigo, ¿no? Suave, suave... ¿s saved una barra conmigo? ¿En serio? ¿Dónde? ¡Vamos, chicos! ¿Mmm? ¿Qué wüns me gusta? ¿Qué guay me gusta? Me gustaría que pueda tener cada guay en esta empresa. ¿Qué? ¿Qué te estás haciendo aquí? ¿Quién estás hablando? Yo también le saco el guay de aquí. ¿Estás hablando aquí? ¡No puedo tomarme ya más! ¡Ahhh! ¡Oops! ¡Menex! ¡Pero no lo tomes! ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién te hablas? Tengo que ser el personaje llamado Setafighter, creo que es la función T-21 y no hay ninguna ¿Tienes la comida también? O como el colo soy? ¡No lo tomes! ¡Pero no lo tomes! ¡Menex! Ah, estuvo buen. Estoy muy interesante, empujo a todo. Hay otra palabra en la ropa, está en rojo Oh azul A poco de dos pero no importa ¡Crépese esto, Vegeta! ¡Oh no, no puedes! ¿Por qué están luchando por un pequeño accidente? No, no, no ¡Rápido! ¡Otra vez! ¡Dios mío! ¿Qué vas? ¡Ah! ¿Qué? ¿Sabrás si está bueno? No, la verdad no entendí ese filme Ok Bueno, aparte de su sitio no se trabajó bien para decir... bueno... Estuvo bien el video, pero... Estuvo ok Y bueno, creo que... La verdad la animación está bien, ¿no? Y... Y la voz, sí, está un poco medio... Es medio distinto Pero creo que es uno de sus primeros videos, ¿no? Porque este de hace como dos años Pero bueno, estuvo buena la animación Acá dejo el dejar el video original bajo la descripción Para que lo vean por su propia cuenta Y también me percaté de algo, ¿no? Me percaté algo de que... La animación de DSG-A Eh... Animación de DSG-I Lo hace... Primero a la base de un cómic Lo comió un fan-made, ¿no? Que hicieron fans Y bueno, acá hay uno que... Ya... Me lo encontré de pedo de ahí Y... Es del video anterior, ¿no? Yo ya había reaccionado, no me acuerdo en qué, pero... Le voy a dejar la tarjeta acá Eh... Es igual Es igual a la del 3D, ¿no? Se salió después, obviamente Pero la I se originó, pero sí Que es acá del canal Bulma Boni, ¿no? Con digital Bulma se dio la traducción, no sé Y bueno, acá están los cómics Acá están los cómics, todas las padorias Y acá está... Bueno, aquí ya vimos, pero la vamos a ver ¿Qué es esta? De ahí salió De ahí había reaccionado la 3D La animación 3D Si es igual Si es igual, ya... Ya se me ha sido la I Y también me... No, no me calcate la primera vez que lo vi Pero es que la referencia ya es de Simulator Donde la piba ha estado obsesionada con el... Con el chico senpai, así que... Que se entiende, obviamente Ahí está, vamos a ver una vez más Y ha terminado con el video Ok, ya he puesto los subtítulos Hola, primatrio Encantado, Sr. Cava Pero... Pero... Tengo que determinar tu propósito Si puedes marrarte esto ¡Roy! ¡Diga, Cava! ¿Quién me casas aún? ¡Eon si yo soy como esta! ¡Si, aún me casas aún! ¡Ay, voilà! ok madre, padre, tengo una noticia he traído a la hija encontré a mi fiancé ese viejo ok ok, se casó ¿es Kaliwa? ¿eh? shhh cantos en su vida ok Maison no me lo esperaba like y ok si una sugerencia, ojalá Big Frog el anime te come solo una sugerencia y ok creo que lo dejamos acá gente espero que por lo menos te haya entretenido esta reacción bueno, estoy un poco apurado porque tengo que juntarme con unos amigos y bueno, ya y bueno, vamos a dejar el video hasta ahora porque son ya las 12 de la tarde así que bueno, eso es todo amigos dejad los videos originales abajo en la descripción para que lo vean por su propia cuenta y sin más que hablar, me despido y nos vemos en el próximo video, bye, chao Eres un enfermo amigo Eres un enfermo amigo y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video